El Ministerio de Salud presentó una de las cifras más altas por contagios de coronavirus en una semana. En su más reciente informe semanal, que corresponde del 3 al 20 de julio, la institución asume 341 nuevos casos positivos de COVID-19 en siete días. Con estos datos brindados, la entidad de salud deja entrever un posible nuevo brote de contagios en Nicaragua. A pesar que la institución gubernamental sigue reportando cifras elevadas, el gobierno de Anil Ortega y Rosario Murillo continúa promoviendo actividades de aglomeración en el país y guarda silencio sobre el aumento de contagios. El sociólogo y analista político Óscar René Vargas opina que el dictador Daniel Ortega estaría preparando todas las condiciones políticas dentro de su partido para inaugurar una dinastía a partir de las próximas elecciones, nombrando como candidata a la presidencia a su esposa la actual vicedictadora Rosario Murillo. Como parte de ese plan, podría incluir en la lista de diputaciones a algunos de sus hijos para colocarlos en línea sucesoria del poder. De acuerdo con Vargas, los Ortega y Murillo no tienen intenciones de soltar el control absoluto que ejercen sobre el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional y menos aún del estado nicaragüense. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, desaprovechó la oportunidad de ofrecer una solución a la crisis sociopolítica del país durante el evento partidario del 19 de julio y, por el contrario, apostó por un discurso desfasado y guerrerista en un acto que evidenció su destierro de la comunidad internacional, incluyendo sus aliados Cuba y Venezuela, grandes ausentes indican analistas. Si hace un mes amenazó con cárcel, esta vez amenaza con muerte. Resume el analista político Eliseo Núñez Morales. El abogado declara que Ortega escaló su retórica en contra de opositores al amenazarlos con violencia que, además, justifica al señalar que cualquier acto que realicen sus cuerpos represivos, el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional lo hacen en nombre del pueblo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución ampliando las medidas de protección y ordenando al régimen Ortega Murillo liberar de la cárcel a la opositora y feminista Tamara Dávila, quien lleva más de un mes detenida arbitrariamente. Al mismo tiempo, a la Instancia Internacional le recuerda al dictador Daniel Ortega que el Estado de Nicaragua está obligado a cumplir. Sin embargo, el régimen sigue ignorando dichas resoluciones. La policía, al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, intentó secuestrar a Kevin Adrián Monzón, conocido en redes sociales como el tiktoker, cuando éste se encontraba en una pulpería ubicada en el barrio Jure Dimitrop, en Managua. Adrián Benjamín Monzón, padre del opositor, denunció a Artículo 66 que dos agentes policiales, sin dar explicación alguna, forcejearon con su hijo e intentaban expulsarlo para llevárselo detenido. Amenazaron con encarcelar a toda la familia y allanar la vivienda. El joven logró zafarse de los oficiales y reguardarse.